Hugo, muchísimas gracias y claro a todos los compañeros. Sí, hoy tenemos una sesión que se antoja para narrar, para escucharnos, para compartir esas experiencias. Tal cual dice Hugo, todos tenemos en nuestro baúl de narraciones, de cosas que nos han contado, alguna historia alrededor o relacionada con la figura de las brujas. O vamos a decir, lo puse yo por aquí, mujeres de la noche, porque vamos a tener una buena, pues un buen catálogo, si nos atrevemos a pensarlo así. Y las narraciones en donde se habla de mujeres con actividades, pues por supuesto de peligro, sobre todo para los infantes, aunque no exclusivamente. Al menos abarca toda la infancia. Siempre, siempre nos van a presentar a mujeres que van a tener, van a compartir algunos rasgos. Quizá el más importante es, pues la certeza del peligro ante su presencia. Y las descripciones de estas mujeres, pues nos irán dando pauta para reconocerlas, para identificarlas como personajes de un peligro absoluto, como son las brujas. O bien, o que quede la sospecha, porque claro que esto también ocurre, pues me encontré una mujer así, vimos una mujer así. El niño dice que vio una mujer así y pues queda la duda, ¿no? Porque no, no hay más elementos. Cuando no hay más elementos es porque la narrativa, pues está perdiendo algunos, está perdiendo por ahí algunos de ellos. Cosa que es normal, ¿no? En toda, en todo, en cualquier desarrollo de cualquier literatura tradicional, ¿no? Y con desarrollo, recuerden, no quiero decir cómo ir de algo menor a mayor o más simple a más complejo, sino más bien el pasar natural del tiempo, de los procesos, de las muchas características, cualidades que poseen las culturas, en este caso la literatura tradicional, que por supuesto camina, ¿no? Y que ella misma, pues es espejo del tiempo del grupo social al que pertenece y que por tanto, pues va a manifestar también esos cambios. Entonces, puse por aquí bolas de fuego porque quizá esta también es una de las imágenes más populares, aunque claro que no es la única. Otros desdoblamientos, pues están asociados a la figura favorita de terror que tiene que ver con la infancia. Y bueno, ahí es, ahí podemos ver, porque esta tiene que ver con la infancia, que son, pues estas, las aves nocturnas de gran tamaño, como el guajolote, y en muchos casos también serán las gallinas, vendrán a alternar con la figura del guajolote como el disfraz favorito de las brujas para realizar sus hechorías. Entonces, pues vamos a arrancar. Para el México prehispánico, que es donde son todos nuestros puntos de inicio, hay en las fuentes, bueno, pues más o menos bastante información. Como ustedes saben, a la llegada de todos los evangelizadores y en general teólogos de la iglesia, lo primero que iban a reconocer, como vimos con el caso de los dioses, es quiénes eran los que encarnaban lo que a sus ojos representaba el mal absoluto, lo que representaba el diablo mismo, ¿no? Y todos sus dominios. En ese caminar van a sobresalir, por supuesto, algunas deidades, como lo vimos, por supuesto, a Miqulantecutli, Tezcatlipoca, que va a ser sobre todo la figura en este caso, que va a estar patrocinando muchos de los eventos asociados a estos quehaceres. Y también hablábamos en algún momento, lo mencionamos solo porque tenía que estar en el listado, al Tlacatecolón. Y la figura del Tlacatecolón, decíamos que es denominación que se refería tanto a una figura divina, pero que se encargaba al mismo tiempo, esta denominación, de referirse a un grupo más o menos copioso de personas que se encargaban de actividades poco agradables, ¿no? Que tienen que ver con la brujería. López Oste nos dice en su clásico, clásico trabajo, 40 clases de magos, que en cuanto al uso de la magia, había distintos especialistas. Y parece ser que había, sí, una fuerte distinción entre los especialistas que tomaban a voluntad la decisión de utilizar la magia con fines benéficos para la comunidad. Y él escribe, y por eso quise citarlo, dice una pasión verdadera, verdadera, ¿no?, de verdaderamente destructiva, se dedicaban a las artes sobrenaturales en perjuicio de la sociedad. Esta pasión verdaderamente destructiva es muy humana, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es, de nuevo, como el mismo uso de la magia, o diríamos la misma magia, que no es que sea ella misma buena o mala. Sino que es la voluntad de las personas la que se encargará de que tenga esta connotación negativa o bien que se use para algo positivo. Sahagún dice que incluso algunos de estos personajes que hacían el mal, pues tenían una doble intencionalidad. Es decir, aparentemente sería el hacer el mal, pero, es decir, no tenían problema en causar mal. Porque lo que buscaban es que las personas luego acudieran con ellos para quitarles ese mal. Porque se sabe que ellos saben quitar este mal. Y entonces, pues claro que el costo de hacer ese trabajo era muy alto. Entonces, López Osteen nos dice, pues bueno, la sospecha es que hacían estos males, provocaban estos males, pues precisamente para tener ganancias. Pero digo doble intencionalidad porque no tienen problema con faltar a lo que hoy llamaríamos una ética profesional de un profesional de la salud. Y decir, pues, a ponerse a hacer mal con tal de tener clientes que eventualmente les llenarán los bolsillos. Ahora bien, lo que es interesante para nosotros de señalar en este momento, la figura del chacatecólogo, como ustedes saben, está ligada, porque la traducción más popular es este hombre búho. A mí no me convence del todo porque, pues, en náhuatl se traduce más bien el radical que se encuentra al final. En este caso, tecolot, es el que le da el significado central a la palabra. Y la propuesta que señala Alfredo me parece que es mucho más precisa y aclara un poco, me parece que aclara bastante la situación. Entonces, tenemos por aquí separado, yo aquí escribí la palabra como tal, es un sustantivo. Entonces, tenemos tlacat, la separación con t, colo, este que se le conoce como absolutivo. Es decir, lo que va a hacer que esto permita hacer un sustantivo. Aquí tenemos este corrector malvado. Aquí era el sustantivo tlaca, que es persona, hombre, humano, diríamos más bien de forma genérica. Este t, con su rayita arriba en la e, es el objeto de la acción verbal que significa gente. Quiere decir que la acción que se lleva a cabo, se lleva a cabo sobre las personas, no sobre las cosas, sino sobre la gente. O sea, sí está describiendo sobre quién se realiza. El verbo es colo a... Y López Osteen nos dice... Cuyo significado sería el verbo colo a... Es perjudicar, dañar. Si seguimos rastreando el verbo en otros diccionarios, yo les puse aquí la fuente, GDN, que es un diccionario en línea maravilloso, porque junta todos los diccionarios sabidos y por haber de la lengua náhuatl. Y colo a es doblar, encordar, rodear, entornar algo, torcer lo derecho. Entonces, bueno. Nuestra traducción, la traducción que podemos decir, proponer, pues es que en tlacatecolot es... Pues, no, aquí no tenemos un agentivo como para decir el que, para hablar de gente, porque en todo caso, bueno, tenemos el sustantivo tlaca. Pero sería, pues, aquel, a una persona, a alguien, sí, ¿no? Más bien el que daña gente, el que se pone a dañar gente, ¿no? Y por eso, el verbo está siendo el significado fundamental de la palabra. Gramaticalmente, ese es el orden que además se hacen, se crean en las palabras, ¿no? Que son, bueno, básicamente enunciados. Porque en náhuatl no tenemos formaciones como en el España. Entonces, pues sí, ahora sí, me parece que es muchísimo más clara la figura del tlacatecolot, ¿no? Es el que, pues, se pone a dañar gente, ¿no? O sea, alguien que daña gente, a gente, ¿no? Alguien, gente que daña gente. Y esto explicaría también por qué el búho, la lechuza, el tecolote, bueno, tiene toda esta connotación negativa. Porque, pues, él nos viene a anunciar el daño sobre la gente, ¿no? Hay otras denominaciones más o menos común para el brujo. Noten que hasta aquí, si bien las palabras, las formaciones aquí, aquí sí tenemos puros agentivos, es decir, alguien que está haciendo la acción, no está describiendo fundamentalmente mujeres. Incluso me parece que en el texto de López Osteen, pues, es también respetuoso con estas, con lo que las fuentes dicen. Y no, no hay mayor distinción y se habla de personas, ¿no? Bueno, dos brujos, brujas, o las personas que queremos seguir en la misma tónica de cierta neutralidad. Las personas que se dedican a esto pueden recibir estas otras denominaciones. Y acá está, el que sopla. Esto del soplido es muy importante para la tradición mesoamericana y es un elemento que con sus respectivas resignificaciones, sus respectivos cambios, se va a mantener hasta el presente. El soplar sigue siendo una de las herramientas más importantes de los especialistas médicos indígenas. Y igual que para el caso mesoamericano, en la tradición indígena contemporánea, esto tiene las dos posibilidades, soplar para ser bien como soplar para ser malo. O sea, el soplar no es absolutamente malo ni absolutamente bueno. Depende de la persona y de las circunstancias. El soplo tiene que ver además con, vamos, es una evocación del viento o invocación según las circunstancias. No es lo mismo invocar que evocar. Pero bueno, está ligado al viento. Y como ustedes saben, el viento de tormenta es una de las fuerzas de la naturaleza de mayor temor y que son altamente destructivas. Digo, bueno, esto en el presente sigue siendo indunable, ¿no? Incluso para otras tradiciones culturales. Pero otra de las fuerzas a las que se tenía bastante y se sigue teniendo en el presente es al remolino. Y el viento en su forma de remolino es una expresión de control, de secuestro, de atrapar. Lo mismo que en el soplo. Un secuestro o un atrapar o un encerrar o un entornar con distintos fines. Entonces, entre los nahuas de Puebla es muy claro el remolino como con la posibilidad de sujetar algo a alguien en este caso, es decir, a su entidad anímica, que anda perdida. La tenemos que atrapar, ¿no? Como si fuera un animal, ¿no? Que hay que cazar. Y aquí no estoy haciendo alusión a las propuestas del perspectivismo. No me parece que no estoy intentando señalar tales posturas, sino más bien a la fuerza del remolino sin darle otra connotación necesariamente de la casa o absolutamente así, solo de la casa. Por lo tanto, el remolino, pues, también va a tener esta doble posibilidad. Hay oraciones en donde el remolino tiene que atrapar a la sombra perdida para regresarla a su lugar. Y, por supuesto, hay remolinos que se encuentran en los cerros y la gente no quiere encontrarse con esos remolinos porque, pues, los arrastran, los van a revolcar y van a perder su entidad anímica porque se las va a robar. Entonces, bueno, hay más elementos, pero es interesante que, claro, que aquí esté muy bien marcado, que está plantado y que nos relaciona con el verbo mismo de la denominación genérica de los brujos. Bueno, por supuesto que en términos generales, pues, los brujos son los que hechizan. Bueno, aquí la traducción, pues, pone en hechizar. Vamos a irle poniendo otras comillas a la acción de hechizar porque estamos hablando de un momento en el que a la llegada de toda la tradición europea está permeada. Viene de todo el periodo medieval donde la configuración de la brujería es una muy particular que se viene desarrollando desde el siglo XIV y tiene su propio tránsito y tiene toda una historia compleja que va a ir separando de, fundamentalmente, de las hechiceras y de las brujas. Entonces, pues, aquí vamos a ponerle comillas porque para la época, aquí podemos ver un buen ejemplo de cómo poco a poco esas denominaciones se van a tomar para el caso de la Nueva España y en el presente de forma sinónima. Es hechicero, es brujo. Y para la época, estos no eran lo mismo de en algún momento, claro, que van a poder y van a ocupar la misma denominación, pero de origen no se refieren a las mismas actividades. Vamos a llegar a ello. Y bueno, dice, pues, el que envía granos a la gente y esto es por el verbo, ¿no? Pero está señalando, pues, la descripción de un malestar propio de la brujería. En el presente, pues, llenarse de granos o de obtener enfermedades tan complicadas que no se pueden componer. Eso es una acción declarada de los brujos. Muy bien. Este, pues, igual, el que le hace brujería, ¿no? Igual aquí tenemos todos, fíjense que todos tienen su radical T, que quiere decir, pues, que lastiman gente, ¿no? Chihuahua, este es el que le hace cosas, ¿no? Diríamos a las personas, el que lo pierde, poloa, causa cierto maleficio. Uy, le oliane. Ay, perdóname. Agravios, que lastiman, bueno, enfermedades, infortunios, ¿no? Poseedor de maleficios. El dueño de embrujos. El turbador de gente. Todas estas denominaciones o acciones son las mismas en las que en el presente vamos a describir a los brujos. Hasta aquí, tomen nota que nos están presentando a un tipo de brujo activo en, como una persona que tiene este oficio, que este es a lo que se dedica en la vida. Cuando nos movemos a las narrativas, vamos a observar una preponderancia de un tipo de brujo, y más bien, bueno, las más populares, de bruja, que no va a ocuparse de estos, que no, por lo menos en las narrativas, no parece que haga esto. O sea, claro que hace daño a las personas porque, pues, claro que ir a robarse o lastimar a un bebé es el daño a una familia. Pero no en el sentido que estamos viendo en esta descripción de estos personajes. Sino se va a referir a una actividad en particular nocturna no quiere decir que estos personajes no trabajan en la noche, sino que de estos será conocido. Aquí hay algo que se va a compartir con estas brujas, las brujas de las narrativas más populares, las que son bolas de fuego, e incluso con la brujería que viene del mediano. Socialmente se tiene que reconocer que su trabajo es, que su vida, que su intención es embrujar a la gente. Que se sabe que ellos tienen por gusto, por decisión, el dañar a las personas. Y hasta aquí, insisto, pues, no se ve claro, no parece que hubiera una preponderancia de género sobre quienes van a ser encargados de estos oficios. Hasta aquí no. En las narrativas también contemporáneas también vamos a encontrar igual, brujos y brujas que hacen acciones contra las personas, pero que no se van a separar de las brujas voladoras, de las brujas de bolas de fuego. En estas narraciones hay más bien, se van a hilar acciones en contra de una persona, de una familia, de sus bienes materiales por tal o X persona. O sea, habla de que tal y ese X es curandero, malo, es brujo y podrán utilizar cualquiera, ya no las palabras en agua, pero cualquiera de las acciones de estas personas. Las de veneno nos hablan también de una acción específica y en la narrativa contemporánea también vamos a encontrar muchas narraciones al respecto. Un brujo que le dio un veneno a alguien, que le dio comer a alguien, algo, y con esto acabó con su vida, ¿no? Aquí igual el Tepa y Tiani pues se parece mucho, ¿no? A esta la denominación también genérica de curandero y es porque nos seguimos manteniendo en esta misma línea. Esto permanece en el presente con su holgura por la presencia de la tradición católica. Los curanderos o los médicos indígenas en el presente se van a separar ellos mismos de aquellos que desean hacer el mal y a los que entonces les llamamos brujos, es decir, que tienen la intencionalidad. Pero el saber, el saber es el mismo. A veces hasta se dice que el brujo sabe más. ¿Por qué? Porque no solo envía, ¿no? Sino también sabe quitarla. Y pues ese es el especialista o el médico indígena o el brujo curandero más famoso. Y en algunas poblaciones incluso pues pueden usar más o menos el mismo término precisamente porque se trata del mismo saber y depende más bien de la persona de si tomará la decisión o no de pues qué tipo de trabajo realizar. Todas estas son denominaciones en general para los brujos o tlacatecolos. López Osteen nos habla de de hecho de trece ¿no? Él identifica en algunos de ellos como él explica muy muy claramente algunos de ellos pues no no se tiene el nombre y él hace la propuesta de su nombre pues es un conocedor como ustedes bueno disculpen era un era un conocedor profundo de la lengua. Hay dos elementos que destacar respecto a los en general a los brujos. y esto pues sigue sumándole a la discusión que teníamos que hemos estado manteniendo en estas sesiones. Hay dos fechas calendáricas que van a marcar y aquí vamos a poner entre comillas el destino de una persona que lo va a acercar o lo va a mandar directamente al trabajo de la brujería. C. Hecatl no piensen nada raro que tenga que sea el viento precisamente y por supuesto C. Yauke tampoco nada raro piensen como seguimos en esta perspectiva atando cabos siguen se siguen seguimos manteniéndonos en el margen del terreno de los opuestos complementarios de los mismos opuestos complementarios de los mismos personajes de los que hay en las narrativas una relación directa sobre ciertas afectaciones sobre ciertas posibilidades de dones de incluso de cierta presencia de poderes mágicos ¿no? Porque pues estas dos fechas calendáricas pues están relacionadas claro que sí con dioses en particular López-Ostin también nos dice que esta era como pues una de las principales vías por las que las personas pues se iban a convertir en este tipo de brujas como ustedes saben las mismas fuentes también dicen que había manera de pues de modificar un poco de modificar de plano esta supuesta predestinación y apoyando esa misma idea poniendo todavía en discusión esto que a mí me parece que es es decir yo estoy 90% segura como les decía los otros días que no se trata de un destino de una predestinación sino de una construcción que no habla de una eternidad ¿no? sino que habla como de ciclos por eso por eso la gente no renace ¿no? entonces nos dice López Sostin que otra de las formas es claro el aprendizaje o sea se habla de pueblos de donde hay brujos ¿no? y uno dice bueno ¿a poco todos nacieron en CGK? pues claro que no pues un par varios seguro pero que sean toda la comunidad no una de dos todos en todos los que nacieron esa fecha se fueron a vivir ahí tampoco es como plausible o se enseña el oficio y es la la opción que nos escribe que nos señala López Sostin parece más bien que se está estandarizando la cierta pues claro la enseñanza de este oficio pues se habla de pueblos de de brujos ¿no? es decir no sería necesario nacer en CGK o en CEQIAHUIT para convertirse en brujo o dedicarse a ello y si hay una tercera posibilidad pero esta bueno pues es implica bastante complejidad en sí misma y es pero bueno creo que también rompería con la idea de la predestinación o no sé quizá piensen lo contrario puede ser cuando algún médico curandero y bueno esto lo dice dice Alfredo sobre todo cuando pues esto pensaríamos pues si es ya alguien que es médico curandero pues esto entonces es después de una buena entrada de su vida sufre algún accidente algo que provoque una malformación o algún cambio en su físico a mí me parece que deberíamos hacer quizá diferencia en ello ¿no? porque en el presente es también de esta forma valorado aquellos que nacen con una malformación de hecho en algunos pueblos pues más que convertirse en brujos más bien se convierten en curanderos pero López señala que para la tradición mesoamericana dice curanderos que tienen alguna malformación antes o después del nacimiento y se les atribuyen poderes sobrenaturales y él dice y esta esta posibilidad de que entonces se conviertan en una especie de tlacatecolo se debe a que al tener esta modificación en su cuerpo esta alteración esta diferencia el hacer los diferentes diferentes en contraste con otros cuerpos es terreno de Xolo porque él es la divinidad que protege a los brujos a a quienes tienen alguna malformación y dice y a los monstruos a partir de las fuentes entonces estar bajo la protección de este de este dios pues los acercaría bastante a a las acciones de un tlacatecolo porque Xolo pues señor así como tezcalquicoca de los brujos no nos cuentan más más por ahí pero sí es importante señalar que estas condiciones cambiantes en el en el camino de de un médico curandero pues para mí vuelve a presentar el problema de distinguir de tener que distinguir o forzarnos a distinguir sobre una acción sobre un todo un trabajo bueno que sea como absolutamente bueno en oposición de uno absolutamente mal me parece que en realidad insiste en la ambigüedad pero bueno hasta aquí estos son personajes que se les considera brujos o brujas porque insisto no 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 parece haber mayor distinción las sospechas que sean sobre todo hombres pero bueno no parece haber distinción entre uno y otro yo creo que uno que este el el que envenena difícilmente van a ser solo varones ustedes saben que estaba muy bien normado que el terreno de la cocina el terreno de preparar cosas para 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 las personas era terreno femenino y por qué digo esto porque vamos quien te va a decir tómate ahora que te tomes un veneno obvio no el veneno debe de estar oculto todas estas son actividades ilícitas entonces el veneno solamente puede estar pues en un en un elemento en algo que las personas van a aceptar claro le podemos seguir buscando tres pies al gato y decir pues claro que estos brujos tenían quienes cocinara es una posibilidad no tengo ninguna evidencia para decir que sí o no pero lo que nos dice lo que dicen las fuentes es que pues todas estas personas que se dedicaban a estos males no tenían familia no eran personas que tuvieran una vida social común y corriente no la pasaban mal no tenían precisamente buenos hogares no es que comieran muy bien es decir pues tenían una vida más menos dicen las fuentes miserable entonces pues ya me pongo bastante a dudar que tuvieran una familia una esposa que por supuesto le hiciera que además le hiciera la comida para que pusiera el veneno entonces aquí podríamos pensar que pues estas personas envenenadoras de gente pues quizá eran mujeres o por lo menos un buen grupo bueno hasta aquí entonces son acciones definidas para brujos o brujas sin más sin mayor detalle lo que va a ser la diferencia que nos va a permitir a dar el salto a las bolas de fuego o a esto el espacio el tiempo de la transformación va a ser otro tipo de de especialistas y son sobre todo estas mujeres que ahí sí Sagún escribe que este es trabajo oficio femenino no se vamos insiste lo suficiente para decir bueno esto es de las mujeres no 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 parece haber sospecha entonces que se trate de los hombres y quizá pues esta imagen esta estas especialistas son las que van a permanecer a lo largo del tiempo y se van a convertir en las bolas de fuego o en las mujeres voladoras como así como el tlacatecolot que es mitad lechuza a estas mujeres que son mitado que tienen elementos del guajolote y bueno pues vamos a ver ahí la suma de varios elementos que se van a ir sumando y se van a ir complejizando para darnos la descripción de la bruja moderna esta bruja moderna de la que todos tenemos media idea estas son las denominaciones que nos dan momentos momentos copinqui pinque para igual pluralizar y copiniani para insistir en su forma agentiva de gente y las traducciones pues vienen de la serna de garibay la segunda y porque alfredo insiste que la la traducción que la palabra es oscura y cuando nos dicen que luego que es una palabra oscura es porque y eso me parece que es un apunte que no hay que olvidar hay palabras en agua como en todas las lenguas que comienzan a caer en desuso o que son palabras muy antiguas que por la temporalidad por el tiempo que llevan en uso pues nos habla de los usos culturales en donde se relacionan es decir si son tan antiguas y han cambiado poco pues quizá es un saber señalan algún saber o ideas que no es común a toda la gente entonces esta forma antigua no tiene tanto uso en toda la población se ha mantenido pero quizá no tiene tanto uso porque palabras entre más se usen con mayor cantidad de gente son las que claramente van a tener modificaciones a veces no en su morfología pero a lo mejor sí en su semantismo entonces bueno esta palabra que es oscura se traduce para de las hernas nos escribe a la que le arrancaron las piernas Garibay dice que se da golpes en las piernas y bueno el objetivo del verbo que sería mezcopina sí desencajar quitarse retirarse zafarse las piernas entonces sí si miramos la formación de la palabra tenemos este primero este mo es un objeto reflexivo sí quiere decir que la la acción de la que se habla pues es cae sobre uno mismo o bueno cuando hablamos de una tercera persona es en ella en él y pues es que se quita se se zafa se retira las piernas y aquí les puse vamos a ver este cuentito que que me parece que ilustra perfectamente la la idea bueno al menos buena parte de ella y entonces se dice que se dice sobre este sobre estas mujeres nos dice que que ella seguramente tenían la capacidad esto del darse golpes yo no lo descartaría en tanto que cualquier evento de carácter mágico cualquier tratamiento que tiene que ver con el cuerpo no se da de forma tan sencilla es decir siempre hay alguna alguna acción que debe ser acompañada por supuesto de conjuros o o bien oraciones que en sí mismas llevan estrofas de conjuros que permitan ir contra natura diríamos como como dicen en las fuentes entonces cualquier tratamiento del cuerpo de este tipo y sobre todo estos relacionados con romper con lo que se concibe el cuerpo humano con la forma en la que se concibe el cuerpo humano no debe ser tan fácil de realizar quizá por eso el arrancar o el dar golpes no lo sabemos pero quizá hay además de las obvias enunciaciones mágicas o mágico religiosas que se realicen debe haber una suerte de movimientos corporales que anuncien el objetivo en este caso previo o básico lo que se necesita para llevar a cabo la transformación y entonces aquí sí ya estamos ante figuras que no solamente van estamos hablando de un oficio como lo teníamos en los otros personajes que claro que pueden y van a actuar muchos de ellos en la noche pero que son personas que pueden reconocerse estas mujeres son personas que pueden reconocerse pero que para realizar sus ciertas actividades estas actividades es necesario la transformación y este apunte lo vamos a dejar desde ahora plantado porque mañana hablaremos justamente de la transformación hablaremos de los nahuales hasta aquí uno diría bueno entonces estas mujeres son nahuales para los sistemas médicos indígenas contemporáneos sí para los sistemas para el sistema mesoamericano si hay una transformación o si hay una proyección de las entidades de la entidad anímica de la persona que va a gobernar sobre el cuerpo de algún animal pero hay una diferencia grande aquí es como 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 la idea de frankenstein o sea aquí vamos a construir vamos a desmembrar el cuerpo aunque sean solo las piernas pero bueno con eso basta vamos a cambiar algo del cuerpo lo que constituye el cuerpo como tal y vamos a utilizar sea elementos que tienen que ver con la naturaleza de gran valor histórico cultural como lo es el fuego o bien vamos a construir y esto va a empezar a pasar sobre todo en el periodo colonial y en el presente o vamos a construir un cuerpo monstruoso porque se va a valer de las alas de un guajolote es decir no va a pasar su entidad anímica al guajolote sino va a quitar parte de su corporalidad y la va a unir a otra corporalidad por eso en el sistema médico indígena esto no podría entrar cabalmente o del todo con la idea del nahualismo porque nahualismo son los animales toda su corporalidad mañana lo vamos a ver mejor en el presente para los médicos indígenas si las brujas son nahuales porque se transforman porque en el presente el nahuales sobre todo aunque también se habla de la figura completa de los animales son animales con rasgos pues sobrenaturales y en esa sobrenaturaleza se acerca a los rasgos de la malignidad humana eso quiere decir que ahí sí tendríamos quizá un diálogo con la idea de la transformación aquí tenemos la semillita de toda esta idea que va a gobernar muchísima narrativa contemporánea tradicional mujeres que se zafan las piernas que tienen que hacer pues por ahí algunas cosas ahora lo vamos a platicar para dedicarse a ciertas acciones hay otra posibilidad que va a sumar a la construcción de la bruja contemporánea y es también está aunque pues se parece que se describe más bien hacia los varones por lo tanto podría alejarse un poco pero la forma de expresión la forma en la que trabaja es absorbida durante los siguientes siglos y es la que nos va a dar esta imagen de las bolas de fuego es el Tlauipochtli este Tlacatecolot se le escribe como un saumador luminoso es decir trabaja con el fuego y es un brujo que anda de noche echando fuego o bien y esto lo dice Torquemada él él se transforma en fuego es decir si fíjense aquí si estaríamos hablando de nahualismo porque entonces es todo él se convierte en el fuego no es que anden como unas piernitas con fuego pensando en esta idea de de la Mometsco Pinky que si tiene como pedazo y pedazo no para sobre todo para el presente entonces aquí vemos en en este otro personaje Tlauipochtli la posibilidad de mantener la figura del fuego como de una bola de fuego o del fuego en general en una de sus formas más aterradoras porque como ustedes saben el fuego pues representa es el dios más viejo porque bueno no sé ustedes pero a mí esto me parece apabullante la distinción el recuerdo de los pueblos en su memoria aquello que posibilitó en buena medida el cambio de la vida a la vida sedentaria y a la construcción o al asentarse y crear y cambiar radicalmente la vida de los pueblos con la aparición del fuego con el uso y la manipulación o domesticación del fuego bueno pues este viejo 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 dios también representa las transformaciones también representa es un poder también determinante el fuego lo quema todo lo deshace todo lo elimina todo entonces bueno en esta versión terrorífica de bola de fuego de fuego amenazante bajo el control de las personas para con con intenciones de clara afectación a la comunidad o bueno a las personas pues es un elemento que con el paso del tiempo pues lo van a adoptar perfectamente se va a adoptar perfectamente para estas mujeres bueno hay otros tlacatecolos interesantes pero ninguno me parece que pues sea muy claro como nos va a dar la posibilidad de conformar a la figura de de la bruga con esta con este este personaje al que se le irán sumando más elementos entonces vamos a vamos a ver cómo se va a ir separando ya durante el periodo colonial se va a separar por completo y vamos a tener una de verdad una predominancia del oficio de la brujería en terreno femenino seguramente sí claro se llega a hablar de brujos pero no con el mismo temor no con la misma caracterización de las mujeres es decir aquellos brujos no se quitan las pantorrillas no se quitan las piernas no hacen este tipo de vuelos no están interesados en comer niños otra figura que quizá debí escribirlo bueno pero a la que también se le tiene temor y es una figura femenina y si eso lo sabemos perfectamente son así guateteo que podían aterrorizar también a las familias porque pues perseguían a los infantes perseguían a los niños pequeños entonces con ellas que sabemos que tienen ya una connotación divina como ustedes saben las mujeres muertas en parto bueno tenían un camino especial eran temidas y se sabía que cuando había en el barrio alguna mujer que había perdido la vida en parto pues había que cuidarla después de la muerte pues buen tiempo porque seguramente iba a haber ladrones que iban a buscar amputarle el brazo izquierdo porque era considerado de gran valor sobrenatural este iba a permitir que ciertas prácticas mágicas fueran llevadas a cabo de estos mismos de estos mismos seres que de estos mismos personajes tlacatecolos que tenían por ejemplo el gusto por robar tenían que dormir portando un efigie de Quetzalcóatl ahí está bueno esta relación no es muy clara y quizá cuando la fuente nos dice Quetzalcóatl pero estamos hablando de un ejeca de Quetzalcóatl o sea de los vientos los malos vientos que utilizaban este efigie y que tenían que llevar este brazo izquierdo de una mujer muerta en parto es decir una luego entonces una cihuateteo y bueno sabían decir conjuros que dormían ¿no? embrujaban a la gente y entonces ellos entraban como si nada a poder robar violaban y también pues y bueno dice ahí en la fuente y así muy tranquilamente hasta se comían la comida y comían ahí en la casa con la gente toda en desgracia entonces creo que ese es uno de los ingredientes que nos faltaba y que es también importante la figura de la bruja mesoamericana que se va a equiparar con la bruja medieval entonces hasta aquí tenemos a mujeres que pues una clara más que devoción pero un claro una clara protección de Tezcatlipoca de la noche tienen la capacidad de tomar y modificar su cuerpo sin que pierdan la vida por supuesto tienen la capacidad de continuar de realizar actividades que son imposibles en el mundo del espacio-tiempo de la vigilia que por lo tanto al romper su naturaleza humana se convierten en seres sobrenaturales y que conforman personajes con cualidades que van a representar miedo terror por supuesto van a acechar van contra la la norma las normas comunitarias y que por ello pues van a adquirir se van a valorar a lo largo de los siglos estas actividades como de pues las más atemorizantes sobre todo para los niños y entonces bueno si se suma el rasgo de la ciguateteo y se suma el rasgo de este Tlawitpuxli con el fuego estos tres elementos son los que van a van a servir de base porque digo de base y porque digo que no los medievales son de base bueno pues porque estos son los que más bien los del medievo son los que llegan y ellos son los que se van a cimentar sobre estos tres grandes elementos el desencajar las piernas y bueno la posibilidad del vuelo o bueno la transformación y el vuelo la transformación en bolas de fuego en esta la transformación es sobre todo para también identificado con los guajolotes y bueno en esta última pues la persecución de niños para consumirlos quizá el elemento de la sangre pues también va a permitir un buen puente de diálogo con aquellas tradiciones culturales aunque bueno pues esto empieza a tomar nuevos significados que quizá predominan más los del medievo porque claro México prehispánico la sangre por supuesto que simboliza la vida pero lo que se dice en general pues es que persiguen a los niños pero bueno creo que estos tres elementos si me siguen hasta aquí pues van a ser importantísimos en los cuales pues van a de donde se va a partir para la construcción de la bruja de la que vamos a encontrar en muchas narrativas ¿qué pasa con esta bruja que viene del medievo? ¿qué pasa con estos elementos? porque pues claro me dirán y cuando uno piensa en la bruja quizá también piensa bastante pues en el sombrero en la vestimenta negra en un caldero en el aquelarre uno piensa por supuesto en la escoba y en las es por supuesto un personaje fascinante y la tanto la literatura de autor como el mundo cinematográfico pues ha hecho bastante trabajo para que todos conozcamos a esta figura de muchas maneras ¿no? la figura de la bruja medieval decía que esto ocurre más o menos por ahí del siglo XIV y se va gestando a partir de la incursión de a partir de la construcción de la figura del diablo antes de esto por eso escribí por aquí demonización de la hechicera se habla de la antes se habla de hechiceras y se distingue de las brujas en tanto que las hechiceras se piensan como mujeres que tienen naturalmente un don para realizar ciertos actos diríamos mágicos que inciden en la vida de las personas cuando se establece se reconoce o se inventa que de acuerdo por la si digo inventa inventa es por la la invención de la figura del diablo de este personaje del que hablamos ya que por eso hablamos de la antes pues que es absolutamente malo absolutamente sufrimiento absolutamente crueldad cuando se reconoce que hay sobre todo mujeres que no tienen no son hechiceras natas pero que empiezan a incidir y además de forma negativa en la vida de las personas entonces la solución la explicación es ellas no no tienen esta cualidad natural no les es natural entonces lo han pedido pero el hacer el mal el provocar el mal jamás ninguna deidad en este caso hablando del mundo judio cristiano ningún personaje asociado mucho menos originario en la santísima trinidad van a permitir que alguien darle a alguien la posibilidad no de afectar o sea esto es exactamente lo que está claro entonces es el demonio entonces la figura del diablo del demonio es fundamental para la construcción de la brujería como la buena medida como hoy todavía la conocemos entonces es todo un proceso de demonizar a las mujeres sí también en buena parte a las hechiceras pero luego entonces a todas aquellas que quizás se dicen hechiceras pero no lo son porque pues esa no ha sido de forma natural el origen de sus posibilidades mágicas entonces estos serán los elementos constitutivos por supuesto que se van gestando con el tiempo ustedes saben muy bien que me parece que el siglo XV el maleos malificaron hay muchos libros no es el único en la época empiezan a surgir muchos libros quiero que imaginen esto como cuando se descubre un algo cuando se va gestando una idea una inquietud que no es que sea moda cuando algo toma un lugar importante en una cultura en un pueblo es porque tiene la capacidad de en esa idea en esa figura en ese numen en ese objeto tiene la capacidad de sintetizar preocupaciones y valores que esa comunidad preconiza buenas o malas pero son importantes para ese pueblo y la cultura que es de las cosas más sofisticadas que tienen los seres humanos para sobrevivir y existir y hacer historia es capaz de ir acomodando los elementos hasta que alguna persona es la autora anónima en algún momento de alguna canción de algún objeto alguna figura etcétera y más que que se haya sido que se le ocurre a él no bueno es una la creación es azarosa la creación cultural es azarosa tiene que estar soportada por la comunidad si no es imposible que eso se sostenga si es una idea que se va gestando y que se ha ido de a poco socializando en algún momento va a culminarse con la representación de esa idea la figura del demonio que estaba ya tomando importancia en la tradición judio-cristiana bueno siempre lo tuvo tiempo atrás pero que se va gestando como el gran provocador este que está siempre que en ciertos momentos de la historia su lucha es más aguerrida se va formando esta idea durante el periodo medieval en el que el daño y la maldad que decía yo pues perdón pero pues es humana va a aterrizar en estas mujeres va a aterrizar sobre todo en las mujeres por supuesto hay muchísima literatura al respecto donde nos hablarán de pues la gesta de estas ideas pero quizás sobre todo luego la institucionalización de estas ideas es decir no basta con que la gente comience a tener esto en su cabeza a formarse ideas a reconocer prácticas a nombrarlas a identificarlas a sociabilizarlas a enseñarlas porque para que alguien pueda reconocer algo es porque tiene elementos que le permiten leer eso que están viendo es como cuando le enseñamos a los niños ciertas cosas ciertos hábitos ciertas ideas cuando sean más grandes ellos sabrán reconocerlas sin que las hay sin que hayan tenido que vivir algunas experiencias porque tienen los elementos que les hemos brindado socialmente hablando es exactamente lo mismo entonces cuando estas ideas se popularizan esto es solamente una etapa cuando tienen tanto éxito que representan aquellas preocupaciones o aquellos valores insisto buenos o malos que los pueblos atesoran pues se van a institucionalizar es decir van a llegar al centro de la distribución o en la que se va a legitimar aquellas ideas y eso va a ocurrir por supuesto cuando ciertos personajes con cierto poder con cierta facilidad para comunicar ideas las plasman en objetos que van a permitir por supuesto la divulgación y la enseñanza y van a cambiar el rumbo de ciertas ideas entonces el mal es malificaron es uno de los demás de los más libros que existieron donde se va a describir cómo son estas brujas cómo identificarlas quiénes son qué hay que hacer y por supuesto señalar las acciones principales las cualidades principales las connotaciones principales para definir a estas mujeres y bueno pues claro que uno de ellos importantes pues va a ser ustedes me dicen si siguen viendo la presentación es que ahí yo anoté por supuesto como un listado general pero en uno de estos libros ¿cuáles van a ser estas características? bueno aquí yo se las puse puse aquí el mal o sea es decir son personas que tienen como una faz la corporeal la ropa no es bastante alejada alejada al al consenso al canon el pacto con el diablo entonces bueno miren déjenme mejor leerles a Martínez del Río que es 1612 quien escribe destaca el vuelo traslado nocturno hacia el lugar donde se van a reunir donde será el ajelarre el ungüento que facilita posibilita dicho traslado hoy se sabe perfectamente que estos ungüentos de los que se untaban estas mujeres pues tienen propiedades psicotrópicas así que el vuelo es un estado estático es un estado de trance ya saben mandrágora belladona o veladona todas estas y bueno había que ponerle la idea de la parte cruenta del asunto es que había que ponerle grasa de bebé bueno el asesinato de niños decimos bueno de la primera infancia es decir bebés cuatro o cinco años también entrarían perfectamente en esta idea la presencia real del demonio en la forma de algún animal o a él asociado ustedes saben el macho cabrío es como la figura del diablo en del mundo sobrenatural a la vigilia para la traición medieval la adoración del demonio que esto como ustedes saben es así como la llaga contra la tradición judío-cristiana porque solo podemos venerar al único al dios que es verdadero y en este caso pues claro que es dios o bien en el presente pues hablamos de la santísima trinidad pero bueno aquí hemos dicho que el diablo antropológicamente hablando pues también es un humen ¿qué más? ah claro la adoración al demonio incluye el ósculo el beso un beso infame ¿qué quiere decir eso es beso infame? generalmente es un beso anal las blasfemias y sacrilegios como el remedio de los sacramentos o el mancillamiento de la hostia que representa por supuesto a Jesús es mancillar el cuerpo de Jesús el banquete y el baile el coito indiscriminado dice Martínez con el demonio o los otros asistentes al sabato el relato de maldades llevadas a cabo es decir estas mujeres en sus reuniones tendrían que anunciar las cosas malas que han hecho esto es bien interesante porque en el mundo de la brujería entre los pueblos de tradición indígena no hay que anunciar o sea un brujo no se anda anunciando ni anda diciendo sus pechorías no obstante lo que hace es muy evidente y tal vez no va a decir no se va a anunciar como con esa gallardía de claro yo fui sino que las acciones el rastro que va dejando de su maldad pues le suma puntos entonces bueno aquí es importante para estas brujas medievales pues decir quienes han hecho los malos la entrega de polvos o venenos para continuar realizando actos malignos y fíjense aquí está la cosa del veneno que en el presente los brujos o brujas que tienen mayor éxito es decir cuando se trata de asesinar personas pues sí tienen que ser la administración de venenos bueno entonces estos elementos todos ellos cruentos todos ellos contra las normas sociales contra el buen comportamiento de las comunidades se van a sumar por supuesto al alejamiento de algunas personas Julio Caro Baroja que es uno de los investigadores de quienes además pues un escritor prolífico que se ha dedicado bastante a esto equipada a las brujas socialmente hablando pues con mujeres o las mujeres que no necesariamente han tenido familia que se alejan que no tienen que ver que no no llevan una vida social cotidiana pueden vivir en el centro de la comunidad o sea no es que vivan como lo ha o sea pintado en las se va construyendo no sólo la la configuración de la bruja institucional ¿no? esta ¿no? que tiene todos estos rasgos sino también esta bruja medieval tradicional que es la que vive lejos de las en el bosque metida en el bosque que pues grita ¿no? es una forma de gritar soy bruja caro barroja nos dice es sobre todo la marginación de las mujeres ancianas de las mujeres solas de las mujeres que por circunstancias de la vida no tienen la misma relación o red familiar que en tendencia o que es la tendencia de sus comunidades yo aquí les quise poner pues a propósito a esta este dibujo que me encontré que bueno es muy popular en la web no es como mi descubrimiento con el atavio indígena y hasta aquí ustedes pueden ver a esta mujer pues cumpliendo con uno de los elementos que habíamos visto que se asocia a la ciguateteo en el mundo mesoamericano pero que está ligado con la configuración de la bruja medieval y la quise dejar aquí porque no tiene como pues estos elementos del guajolote o de las gallinas que es mucho más como en esta idea medieval pero con todo el atavión con todo el atavión mesoamericano Goya que es de los pintores a los que le debemos el parte del imaginario de las brujas pues nos presenta estas brujas estas brujas son completamente occidentales ¿no? aquí están los pobres niños ¿no? aquí está el vuelo nocturno o sea la transformación aquí está ¿no? este y pues ya saben el terror la desgracia y la penumbra en este otro bueno está muy bien dibujado el macho cabrío y que además es un macho cabrío que está siendo adorado ¿no? está siendo venerado como lo vemos pues está en el centro le están ofreciendo incluso a los niños y pues sí se va a popularizar la idea aunque no no siempre fue así pero se va a popularizar la idea de que pues las brujas se reconocen tienen cierta fealdad que tienen rasgos que no son propios ¿no? de pues de las demás mujeres que hay algo que las puede distinguir porque se va a popularizar la idea de que la maldad es algo que se puede distinguir en el en el cuerpo y les doy punto a eso en el sentido desde la desde la perspectiva antropológica es decir estoy pensando hace muchos años vivía yo en la ciudad de México y me parece que fui no sé si iba a la biblioteca o a a que iba por el metro balderas y al salir bueno tiene varias salidas y al salir ¿cuál salir al regresar? es que les digo que esto tendrá como unos 20 años no yo regresaba de la biblioteca y al entrar al metro me encontré con una escena que me dejó helada y y me puse en riesgo porque me encontré con un señor que iba con se ve y se parecían tanto que yo estaba segura que era el hijo adolescente y acababan de robarle la cartera a alguien estaban festejando que habían robado entonces tenían la cartera y estaban así con el todo el júbilo ¿no? así como justo diríamos o sea el diablo los tentó y estaban ellos entregados ¿no? a la tentación pero lo que quiero decir es que aunque ustedes no hubieran visto si yo no hubiera visto cualquiera hubiera visto el festejo con la cartera en la mano y cuidándose de que se ha ido aquel al que le quitaron la cartera la cara que tenían los dos era no te quedaba duda de que era gente mala 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 ¿no? o sea que no había en ellos un gramo de bondad de respeto de honestidad de hecho fue lo primero que vi cuando bajé las escaleras fue lo que me impactó los ojos la cara eran toda su gestualidad era era muy evidente ¿no? era el sinónimo de de maldad entonces a eso me refiero con que le doy un puntito en el sentido que pues claro ¿no? podremos podemos hablar de que las acciones las emociones pues claro que deben de notarse en en todo esto que somos las personas el cuerpo no está separado ¿no? entonces pues sí seguramente no estoy diciendo que tuvieran las mismas caras estas mujeres estoy diciendo que así como en el presente tenemos una definición y podemos identificar el mal desde nuestra perspectiva cultural pasó lo mismo en aquella época debió haber exigido una serie de elementos corporales que fueron asociados a esta connotación de maldad y de negatividad y que claro fueron aceptados por por la población fueron institucionalizados además y luego entonces pues como como ocurre con todo lo que que llega a instalarse en en el pensamiento de los pueblos pues se regresa y se aplica ¿no? es una norma que se va a aplicar y quien reconociera esos elementos iba a formar parte de el grupo de estas personas no tengo el dato de en qué momento se empieza a hablar del caldero pero en el momento que nos cuentan que hay que preparar ungüentos pues ahí ya se va preparando la idea de estas brujas cocineras que saben utilizar el fuego aquí fíjense que de nuevo aparece el fuego el caldero ¿no? para hacer las pociones que les permitan hacer el gran el gran vuelo ¿no? hay películas muy buenas estaba tratando de recordar el nombre donde sale una actriz que luego tiene distintas películas con cierta fama y pues nos pintan a estas mujeres desnudas ¿no? sobre todo ancianas o de una cierta edad que se empiezan a untar el cuerpo para poder emprender el vuelo y que son estos estados de trance ¿no? estamos por llegar ah sí 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 estamos por llegar a las ocho es más como esta pero esta sí es mesoamericana ahorita voy a ir para allá entonces no sé Hugo si hay por ahí alguna pregunta o comentario y podríamos ir a a la pausa y pasarnos ya a la segunda parte que es bueno ya la configuración completa de o sea es un poco esta unión ¿no? que viene de del México prehispánico con todo lo que viene de del otro lado del charco que se gesta yo me fui muy rápido porque no era no es la intención estamos hablando más de Mesoamérica pero bueno que se gesta en la nueva España y que pues pum nos da a estas estas brujas de las que queremos hablaros no sé que tú me dices sí pues podemos ir al descanso y bueno sí hasta ahorita hay un comentario lo podemos leer regresando para poder seguir yo tengo bueno es un minuto para las para las ocho Ciudad de México nueve aquí en la península entonces igual que ayer quince minutitos y nos vemos en un ratito entonces o se desconecten solamente pauso la grabación y desconecto audio y video por un ratito bueno nos vemos en quince minutos gracias bueno entonces por aquí te decía que había una un comentario de Germán y a ver déjame ampliarlo ahí está nos dice tuve la oportunidad en mil novecientos ochenta y uno y luego en mil novecientos noventa y siete de ver bolas de fuego volantes cerca de los pueblos de Simapan en el cerro del Dashín y de Molango cerca de la laguna de Atezca ambos en el estado de Hidalgo soy escéptico normalmente y no sé qué pudiera ver qué pudieran haber sido estas bolas de fuego solo que no puedo negar lo que he visto en mi familia mi madre y abuela tenían muchas historias de esto no las creía yo sino cuentos para niños cuando era chavo no puedo dar el salto a aceptar que sean mujeres que sacan las piernas y vuelan hechas bolas de fuego muchas gracias sí claro que es pues está difícil no imaginarnos en la realidad pues a estas personas pues gracias por compartirlo sí yo creo que esta es justo el modelo más popular de lo que se cuenta de de las brujas no hay una no se pasa otro tipo de identificación hay otras narrativas que sí ahorita las vamos a escuchar pero son por supuesto estas figuras que estaba viendo si tenía esta son estas figuras hechas bolas de fuego volante como lo escribe la figura más popular asociada a las brujas y aquí es donde lo que se cuenta lo que nos dicen de estos personajes lo que va a alimentar el saber lo que va a permitir que las personas reconozcan o digan ah pues serían tales de acuerdo a lo que yo sé y pues van a ocupar buena en buena parte esta estrategia de mantener en la memoria colectiva la posibilidad de la existencia de estos personajes de estos seres sobrenaturales estas narrativas sobre todo van a intentar reafirmar o bien confirmar la existencia de de esos personajes sin que tengan que ligarse mucho a una historia o a un caso en particular pero miren precisamente en pantalla tienen ustedes a la forma en la que de la entre los pueblos y no entre los pueblos solamente en en las ciudades también se se presenta se presentan estas bolas de fuego o por lo menos en en lugares donde medianamente haya cerros ellas también van a estar ligadas a los cerros en estas figuras en las brujas vamos a ver que se van a sumar estos otros elementos que hemos estado hemos estado viendo quizá no tanto de los difuntos pero sí de todas las configuraciones del mal y también se van a ligar un poco a a a los enanos o a los duendes que moran en los cerros o las cuevas porque son espacios que aquí hemos dicho que corresponden a a esta sobrenaturaleza a este espacio tiempo de la noche que es propio de casi cualquier ser de de ese dominio y es muy posible que la soledad la penumbra propicie cierta intimidad en los relatos de las brujas medievales también no nos dan sin necesariamente los cerros pero sí nos van a hablar de parajes solitarios o parajes apartados boscosos que se van a ligar pues a este espacio tiempo que se opone a a la vida comunitaria yo sé lo que nos dicen las narrativas contemporáneas son que estas mujeres se transforman o en bolas de fuego o bien en un guajolotez decía yo hace ratito pues como mita y mita aquí está la mujer caracterizada con con esta transformación de la que en las narraciones a veces se tienen testigos necesitamos los testigos de las narraciones para poder reconstruir la figura y reconstruir la imagen necesitamos ojos que puedan dar cuenta de este de este gran cambio entonces aquí está ya la mujer transformada ya se ha quitado las las piernas aquí vamos a ver otra variación importante si bien la traducción de los textos en náhuatl dicen las piernas sería como las piernas pero vamos a ver que los relatos van a decir las piernas o los pies y pues se va a unir las patas de guajolote y se va a colocar las alas en algunos casos incluso se va a colocar el pico del ave y bueno ella va a tener toda esta transformación encontré este otro dibujo que también ilustra la la idea bueno aquí pues le ponen además estas alas de petate viendo el petate estoy recordando que cuando hablamos de los difuntos en Mesoamérica no hablamos del petate pero bueno en el presente pues ahora nos queda nada más la frase de ese petateo entonces bueno aquí lo que vamos a tener pues es ya esta configuración por completa de estas mujeres y bueno para amenizar esto que estamos esto que estamos platicando quiero compartir con ustedes varios relatos quizá esto permita que también ustedes recuerden cosas casi siempre ocurre que escuchamos algo y empezamos a a recordar algunas algunas imágenes hace muchos años había una bruja que subía y bajaba del cerro el espinazo aquí está esta imagen del cerro presente esta bruja llegaba a la comunidad en busca de los niños que estaban solos en sus casas ya que la mayoría de las mamás salían a trabajar al campo y dejaban a sus hijos solos en algunas ocasiones las señoras escondían a sus hijos para que la bruja no los encontrara pero ella presentía que estaban en algún lugar de la casa al entrar buscaba la forma de subir al tapanco y ahí mismo se los comía chupándoles desde la cabeza hasta los pies dejando el esqueleto en una olla cuando no encontraba ningún niño se comía a las mujeres haciéndose pasar por una de ellas comenzaba a platicarles y acariciarles la cabeza diciendo tienes muchas pulgas te las voy a quitar y así comenzaba a chuparlos cierto día la bruja se encontraba en la casa de una mujer al poco rato se la había comido que se la había comido llegó el esposo de la señora el señor vio atrás de la puerta el esqueleto de su mujer y supo que estaba ahí la bruja al principio se asustó pero pensó rápido cómo acabar con ella él le dijo que si podía preparar la comida en lo que llegaba su mujer que moliera unos chiles para los tamales también le dijo que cuando terminara pusiera el temazcal para que se bañaran juntos el temazcal no tardó en quemar leña el señor le dijo que se metiera primero pues así acostumbraban las mujeres ya adentro la bruja comenzó a bañarse con el agua a la cual el señor había puesto chiles molidos ella comenzó a gritar y a pedir auxilio pero el hombre le echó más agua para que se quemara todo el cuerpo hasta que se convirtió en ceniza estas las puso en una olla o cántaro y buscó a alguien para que se las llevara a echar al mar esta persona en su camino encontró a otro señor muy travieso quien le dijo que destapara el cántaro a tanta insistencia lo hizo sin saber qué es lo que pasaría inmediatamente de la olla salieron unas moscas que se pegaron en todo el cuerpo del señor que llevaba la olla hasta convertirlo en sapo y el otro que insistió en que se abriera el cántaro se convirtió en torcas un ave e inmediatamente voló hacia un ar el ave comenzó a cantar y amaneció si no hubiera destapado la olla no existirían las moscas ni los sapos ni el torcas que vemos hoy en la naturaleza la figura del sapo también es importante por dos elementos ya vieron la presencia del cerro estas mujeres estaban también asociadas a los cerros y bueno pues en la asociación a los cerros los animales acuáticos pues no es raro que aparezcan pero es sabido que también en la tradición medieval la iniciación de una bruja comenzaba con el beso de la que quería ser bruja a un sapo a un sapo o a una rama entonces bueno es interesante ahora en cuanto a los chiles esta es una de las estrategias también más comunes para combatir la brujería no solo a las brujas sino a la brujería en general en los pueblos se decía que una buena manera de evitar algún algún maleficio es aventar chiles secos al clecuil ese mismo que aparece aquí como el detonante para la transformación es en ese mismo donde hay que echar los chiles acuérdense que aquí estamos en que nunca es absolutamente todo bueno o todo malo se avientan los chiles y bueno la casa pues todos a toser a llorar y según tanto tronara según tanto oliera el chile es que la brujería estaba rondando en la casa ahora algo que si quiero comentarles con ustedes comentar con ustedes esto del fuego es muy importante porque parece que la asociación de la transformación en bola de fuego pues está dada por la presencia del clecuil y o bien por la invocación al dios del fuego para permitir esta transformación otro elemento importante es que se necesita les decía yo bueno no es tan fácil esto como hacer una acción sobre el cuerpo para llevar a cabo un proceso mágico de esta naturaleza en los pueblos se cuenta también que para que estas mujeres se puedan quitar las piernas y luego hacer o bien hacer la transformación al fuego pues tienen que hacer una serie de actos en el caso sobre todo de la transformación completa hablamos de dar a entender con el cuerpo anunciar con el cuerpo que se deja ese cuerpo pero que se deja de una forma consciente y por supuesto sin sobrevenir la muerte y se habla de un brinco un brinco hacia atrás una vuelta hacia atrás que las mujeres tienen que brincar sobre el fogón un poco diríamos hacia atrás no como el salto de tigre sino completamente hacia atrás y a eso se le llama machincuepa en una forma castellanizada en náhuatl sería machincuepa y ese cincuepa es darse girarse cuepa sin viene del radical cintli que es el trasero la parte de atrás del cuerpo no solamente no solamente digamos la región glútea sino toda la parte de atrás del cuerpo y ma podría ser un optativo de un mando optativo que es como un imperativo suavecito que si te sientas por favor no que te sientes entonces que se da que te des una vuelta hacia atrás para que para que esto suceda como ordenarle al cuerpo dar este brinco y al hacer este salto es como estas mujeres lograban dicha transformación bueno si quieren nos quedamos tantito con esta imagen les voy a contar más aquí tengo aquí tengo bastantes por supuesto espero que ustedes me cuenten también a mí dice dice este había un señor carbonero aquí nos están dando una identificación de localidad este relato viene de Milpalta la gente de Milpalta como del norte de Morelos se reconocían a sí mismos de varios oficios uno eran carboneros que era como muy popular en la región o bien quien podía tener quizá acumular un poco más de de dinero o de recursos eran los que eran arrieros que vendían eran sobre todo comerciantes dice este carbonero no sé si de acá del pueblo de San Pablo o de San Bartolo pero este señor se iba a diario al monte a traer su carbón entonces la señora se quedaba y sus vecinos veían la vellana a diario que salía de su casa cuando se iba a su marido no sabían a dónde se iba un día un señor le dijo a su esposo tu esposa sale diario quién sabe a dónde va espíala el señor se quedó a espiar a la esposa no pasó nada ese día no miró nada extraño hasta el tercer día que se hizo el dormido después subió arriba del techo y vio a su esposa en el cliaguel donde cocinaba antes allí llenó un jarrito con las brasas lo colgó de su cuello hizo un ritual junto a la lumbre se quitó sus piernas y las dejó cerca de la lumbre se fue volando hasta por el cerro del teutl allá por Tullio Hualco en Xochimilco iba a chupar la gente de regreso empezó a vomitar la sangre que había chupado en una cazuela el marido que la estaba viendo dijo ah pues con razón siempre me da a comer sangre al ver esto de su esposa le dio mucho coraje puso las piernas en la lumbre y se metió a su casa cuando llegó la esposa se iba a poner sus piernas y ya no ya no pudo ponerse estaba acostada y le dice el esposo párate ven a ayudarme no puedo me siento mal me siento muy mal pero porque no puedes la señora no creía que su esposo le había quemado las patas pues ahí terminó como salía la señora a chupar la sangre el señor se molestó después el señor fue a pedir perdón con el padre el padre le dijo que no era porque ella lo hubiera querido sino porque ya traía ese don de nacimiento no es porque no lo hubiera querido sino porque pues ella ya era era mala de nacimiento y esto lo contó un niño de mil otro una bruja en el poblado de santana en el poblado de santana tlacotenco se ha contado de vecinos que se han casado con una bruja para reafirmar este comentario se narró me narró marcelina rioja iglesias lo siguiente que hubo una señora de nombre Isabel que era esposa del señor Tomás según cuentan que la señora salía por las noches muy señaladas de luna llena donde estando prendido el bracero de carbón dejaba sus pies a un lado para calentarse después salía con su escoba a volar aquí si permanece bueno se incorporaba muy bien el tópico de la escoba viendo los vecinos estos hechos le dijeron al ahijado de la señora que se llamaba le contaron que su mamá era una bruja y salía por las noches incrédulo le respondió que eso no era cierto que le estaban levantando calumnias para difamarla y que tuvieran cuidado porque los iba a demandar por levantar falsas acusaciones pero se quedó con la duda si su mamá era una bruja llegó un día de luna llena pensando en si era o no cierto se despidió para dormir y se fue a la cama vio que su papá don Tomás dormía haciendo un hoyo en las cobijas que lo cubría vio por el agujero que su mamá se acercó al bracero encendido dejó sus pies calentar a un lado para salir a volar se dio cuenta que era cierto enojado Beto tomó los pies de su mamá y los metió al fuego para quemarlos mientras estaba escondido atrás de la puerta apareció su madre quien gritó muy fuerte ¿quién me quema mis pies? su mamá rápidamente los sacó del fuego y los introdujo en una tina con agua hasta se vio Hugo lo sacó y los secó con trapos para después unirlos con sus rodillas para poderse ir a acostar al otro día al otro día se levantó Beto y le preguntó a su mamá por qué se quejaba y no se levantaba su mamá le respondió que había caminado mucho el día anterior y le doñan los pies o que probablemente era por las reumas que padecía por la edad en muchos relatos vamos a ver estos dos elementos que son sobre todo los maridos los que dan cuenta de la esposa bruja y casi siempre ellos pues van a ser quienes cometan por completo el asesinato de la bruja o por lo menos van a coartar sus acciones o van a en un grado menor van a dar una lección a la bruja entonces quemar las piernas achicharrar las piernas echarle sal son por supuesto de las acciones en contra de las brujas más comunes y vamos a ver exactamente así en ese grado los distintos resultados de ello la muerte por completo de la bruja es decir al quemarle las piernas de inmediato va a repercutir en todo en todo el ser es decir quitarse las piernas por principio como lo hemos visto como lo vimos al inicio no significa la muerte de la persona está completamente ligada entonces ella vuele tiene la acción tiene la voluntad de la persona aunque esté fragmentada entonces ese fragmento sigue unido a ella por lo tanto las acciones que se lleven a cabo sobre las piernas van a repercutir en toda la persona entonces vamos a ver narraciones donde fulano que quema las piernas o que les echa sal o que les prende fuego que las echa directamente al fogón van a narrar que se vio caer un guajolote que una mujer se vio se ve que cae del techo se ve que cae de un árbol de donde estaba puesto que una vez cometido o intentar al intentar cometer los delitos de chupar bueno aquí fíjense que nos hablaba incluso hasta las mujeres adultas pero en general de chupar los niños siempre va a estar precedida o seguida cuando se comete la acción del inmediato vuelo o del estadio o el pequeño escalón o pausa en un elemento también elevado o sea nunca van a en su forma como brujas nunca van a caminar o nunca van a andar mucho tiempo más que cuando van a cometer sus actos es decir el descenso es para cometer sus actos y luego para regresar por las piernas entonces en los relatos por eso se dice que pues se cae o se ve que la tumban o bien que se cae el guajolote y luego no lo encuentran y al otro día se encuentran el cuerpo de la mujer ya muerto otra opción es que al otro día ven que hay la mujer fulana pues está golpeada o no puede caminar o como en estos relatos no se puede levantar de la cama y en esos casos aunque no siempre se nos diga pues es ya una fuerte un fuerte castigo a la bruja o pues es declarado que ella es bruja y bueno pues viene la separación o la anulación de toda relación social con aquella mujer en este otro relato se dice se habla del bautizo hace aproximadamente unos 22 años yo María Margarita vivía en Milpalta con mis dos hijas y mi hijo mi hija Beatriz acababa de cumplir 15 años cuando conoció a Rigoberto primero se hizo su amigo y después su novio luego ella decidió irse a vivir con él más adelante se embarazó y nació una niña a la que le pusieron por nombre Lisbeth ellos vivían en la casa de sus suegros de doña Estela y don Genaro una noche se fueron a dormir los tres mi nieta tenía más o menos mes y medio cuando dormía en medio de sus papás serían como las 12 y media de la madrugada cuando mi hija sintió una pesadez y se quedó profundamente dormida aquí tenemos parte de las artes que se les va a atribuir a estas mujeres dormir a las personas para poder hacer sus suechorías cuando los niños no se encuentran solos pesadez 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 mi hija quería despertar y no podía su esposo que venía del trabajo pues también estaba cansado y estaba profundamente dormido de repente en su sueño estiró su brazo buscando a la niña y ella no estaba con mucho esfuerzo comenzó a despertar y le dijo a su marido que donde estaba la niña él finalmente despertó y le contestó que no sabía mi hija vio a su bebita tirada en el piso la levantó y notó que tenía un chupetón en la frente la niña estaba inconsciente la niña no estaba bautizada cuando su esposo se levantó y corrió a verla le contó a su mamá lo sucedido doña Estela le dijo que aquí en Milpalta hay muchas brujas deben proteger a mi nieta ellos preguntaron ¿cómo? procurando bautizarla lo más pronto posible poniendo unas tijeras debajo de la almohada con una cruz de ocote una cubeta con agua atrás de la puerta o un espejo atrás también de la puerta el que la nena o los bebés no estén bautizados es un elemento completamente occidental estos bebés que no están protegidos por la fe pues son susceptibles son de gran valor para el mal ahora aparecen también los elementos de defensa contra las brujas las tijeras también son de origen medieval el agua ya podemos discutirlo bastante porque esto suena mucho más a una tradición mesoamericana locote igual aunque bueno por supuesto las formas de cruz la ropa al revés son todos elementos occidentales porque representan a la cruz a la cruz católica con esto estoy recordando quiero contarles otra narración esto ocurrió en la ciudad de México ya que nos estamos moviendo por distintos lugares el primer relato fue entre los pueblos totonacos este de Milpalte este es en la ciudad de México en Iztacalco una familia tiene edifica su casa y se les ocurre como negocio pues rentar algunos cuartos para ayudar a la economía familiar con el tiempo pues dejan de rentar y los cuartos se quedan no hacen mayores cambios y los hijos de la familia cinco en total duermen en esas habitaciones para llegar a esas habitaciones en la casa hay un espacio abierto que recuerda mucho pues a estas habitaciones a veces de los pueblos de construir distintos distintos cuartos alrededor de un solar aquí ellos tienen una primera planta hay unas escaleras que están a cielo abierto que dan hacia los cuartos que antes se rentaban y entonces esto me lo platican dos ya son mujeres grandes hermanas que tenían la la cosquilla de pues jugar a veces hasta tarde cuando le dejaban su les dan permiso su mamá y papá porque no tenían escuela el siguiente día estamos hablando de niñas entre 8 y 12 años ellas tienen una tele pequeñita con la que pueden ver películas o lo que se les ocurra la tele siempre estaba en la sala no las dejaban llevarse la tela la tele a sus cuartos no obstante para guardarla pues si podían llevarla a sus habitaciones así que ellas estaban viendo la televisión en la sala hasta ciertas horas de la noche en una ocasión ocurrió que terminan de ver la la tele y eran 11 de la noche para los niños eso es bastante tarde aún no se acerca a estas 12 de la noche que es el pues buen paso para la para la penumbra y entonces pues ahí van las niñas ya todos estaban dormidos viven con la abuela paterna originaria de Xochimilco y bueno las niñas suben con la con la tele en aquel entonces uno de sus hermanos a veces las acompañaba a ver televisión a veces no es mayor que ellas en esa ocasión está con ellas entonces esta es una narración compleja porque son pues tres niños que ven uno adolescente que ven a una bruja ahora cuando estamos hablando yo les contaba el otro día que hay relatos en donde cuando es más de uno de los duendes o las voces de los cerros generalmente es una persona la que tiene la que va a tener va a establecer este contacto sobrenatural tratándose de brujas vemos que se rompe esta norma y es más bien muy común que sea un saber comunal entonces no es casual que sean tres los que van a tener la experiencia aterradora de encontrarse con una de estas figuras y no solo uno en contraste como va a pasar con otro tipo de narrativas con otros seres sobrenaturales como lo vamos a ver con los nahuales o lo vamos a ver incluso con la llorona o la shhtabai que vuelve a caer se vuelve a esta tendencia de cierta individualidad bueno pues entonces estos niños suben las escaleras ya están en cielo abierto y es la noche y entonces mirando hacia la entrada de sus habitaciones quién sabe por qué ya saben este es el pivote de la acción quién sabe por qué se les ocurre levantar la cabeza bueno es que hay algo ahí y qué creen que es lo que están viendo una imagen muy parecida por lo menos del torso hacia arriba de lo que tienen ustedes en pantalla ven a una viejecita que está sentada en el filo del remate de sus habitaciones del techo de sus habitaciones y a ellas les sorprende de sobremanera porque les dio miedo la cara que tenía esta mujer y y el qué estaba haciendo ella y no era ninguna de las vecinas no era persona conocida por ellas y qué hacía encima de sus cuartos estaba ahí sentada ataviada con pues la ropa tradicional de las mujeres de casa de los pueblos tenía su mandir en agua larga y a ellas les llama particularmente la atención que tenía el pelo suelto por eso les decía que como en esta imagen blanco completamente pelo suelto y ella se estaba peinando entonces bueno pues el terror se apodera de los niños la justo en el momento en el que ya estaban bastante sorprendidos pero el terror comienza cuando esta mujer de estarse cepillando el pelo voltea a verlos y los mira fijamente y bueno pues ya saben patitas para que las quiero pegan la carrera a sus habitaciones y no salen por supuesto hasta la siguiente mañana pues ellos niños como ocurren en muchos casos se lo cuentan a su abuela y la abuela les dice que por qué andan saliendo a esas horas en la noche que esa era una bruja y entonces aquí está el elemento que les contaba de debe haber saberes sea por la experiencia una experiencia aterradora o bien porque cuentan otras experiencias aterradoras o cuentan en distintas conversaciones elementos para reconocer a los personajes aquí bueno ocurre que más bien los niños tienen esta experiencia aterradora y entonces la abuela va a dar lectura a dicha experiencia y bueno les va a poner nombre a la figura que ven los niños y le dicen esa era una bruja y les pudo chupar la sangre o se los pudo robar no vuelvan a ver tan tarde la televisión porque pueden volvérsela a encontrar o ella simple y llanamente va a regresar por ustedes entonces estas figuras sean las bolas de fuego o sean estas mujeres ancianas que son las brujas o sean las mujeres con esta faz de guajolote van a aparecer en todos lados ahora si puedo decir que hay una tendencia hacia las zonas urbanas sea sobre todo bolas de fuego o figuras completas humanas y cuando se trata sobre todo de mujeres en esta transformación o semi transformación de guajolote o más bien que se sirven de elementos de guajolote para el vuelo son más populares en las comunidades o en comunidades más pequeñas por supuesto con una fuerte tradición indígena y eso no va a quitar que elementos como las tijeras como el espejo bueno o las escobas sigan apareciendo en cualquiera de estos relatos más de las tradiciones indígenas en Xochimilco también en el trabajo de campo que les contaba cuando los señores me hablaban de los duendes también me platicaban de las bolas de fuego y algunos de ellos así como en la narración que nos compartieron las veían más de una vez uno un señor me contó que de niño lo habían perseguido las bolas de fuego pues que era chamaco me dice yo era chamaco y entonces pues jugábamos todos era noche y aunque había borrachos pues no no pasaban otras cosas en el pueblo él decía nos conocíamos todos en el pueblo pero un día nos acercamos mucho mucho a los linderos de la comunidad es una zona en donde hay cerritos más o menos por todos lados y dice y nos encontramos ahí y era pues a ver quién es más valiente de salirse de irse más lejos y ahí estaban en eso y al pie de este cerro donde un cerrito y entonces de repente a lo lejos comenzaron a ver que algo se acercaba a gran velocidad y que era pues este color vivo pues fuego y poco a poco se acercó tan tan rápido que eran tres bolas de fuego y entonces ellos al ver que se acercaban y se acercaban hacia ellos pues destaparon la carrera y se echaron a correr hacia la avenida principal del pueblo y hasta que esas bolas nada más pasaron cerca él me decía ellas nos pudieron haber agarrado si querían pero pues seguramente pues sabían que nosotros no podíamos hacer nada contra ellas y pues nada más nos quisieron dar un susto porque las bolas de fuego les pasan muy cerca y cuando pasan ellos dicen escuchamos que eran risas de mujeres se reían cuando pasaron esas bolas de fuego bueno este señor me contaba que sus compañeros con pinches escuchan este ruido y se fueron a meter chocando entre ellas sacando más chispas es decir haciendo gala del control que tienen del vuelo haciendo gala del control que tienen sobre el fuego haciendo gala de lo que significa usar el fuego para como en este caso atrapar quemar pues diríamos intimidar o incluso matar con con el fuego entonces se fueron chocando entre ellas estas bolas sacando muchas chispas y se fueron decía el señor y se fueron a incrustar a otro cerro se fueron a meter a otro cerro y ahí las dejamos de ver este mismo señor me contó que ya adulto pues en un trabajo de noches llegando de noche al pueblo que ya había cambiado bastante se bajó de la combi la combi pues a cierta hora ya no se mete al pueblo entonces la gente tenía que caminar llegaba a la periferia y ellos tenían que caminar y eran pues algunos minutos de aquella caminata entonces me decía que alguna vez pues se encontró con dos cosas una bolas de fuego que se veían a lo lejos que iban de cerro a cerro y entonces ya para entonces él sabía que se trataba de las brujas y decía bueno pues a veces las brujas de un pueblo no se van a poner a chupar a la gente a su propia gente es decir tienen un tienen un cierto grado de identidad comunitario que van a respetar y otro bueno es que claro que pueden ser reconocidas es decir fácilmente van a perder la oportunidad de hacer sus fechorías así que pues es más fácil irse a hacerlas a otro lado además de esto de la identidad comunitaria entonces él decía a veces las brujas de un pueblo pues tienen que defender a sus niños ir a chupar a los demás pero a los suyos que ni los toquen esta es una regla muy común ir a molestar en otro lado pero no a lo nuestro entonces él decía pues tienen que defender cuando llegan otras brujas y a veces pues pelean entre ellas y pues a veces es saber quiénes son más más brujas más buenas brujas que otras y entonces esta es una voz que se pasa también en el pueblo y los del pueblo son unas brujas pero son bien malas o tales pero pues no son tan buenas brujas etc entonces decía el señor y pues yo veía que chocaban y peleaban como que chocaban entre ellas y se enfrentaban y se metían a un cerdo y ahí y en otra ocasión dice haber visto entre la maleza de jarilla esto es clave para la narración entre la maleza de jarilla a una persona que estaba en conclillas leyendo un libro y tenemos la incorporación de los libros de la lectura de la lectoescritura que es propia más bien de la tradición occidental para la transmisión de las artes oscuras o de cualquier arte incluso de la de las artes médicas pero aquí la connotación de la noche estaba oculto y entre la jarilla que es una planta que se utiliza para las limpias positivas negativas es donde estaba en ese ámbito ahora recordando el relato que nos contaba la anécdota que nos contaba hubo el otro día una memorata diríamos estar entre esa maleza pues es una manera de entrar al espacio tiempo aún en las calles pavimentadas con alumbrado público de aquel pueblo de Xochimilco entonces ahí vemos este este tipo de ejemplos nos da tiempo de que les lea otros otros más que tengo por aquí dice este este es chinanteco y entonces estamos hablando de brujas en una tradición indígena vamos a ver los elementos que aquí aparecen en el río estaba lavando una mujer de San Pedro Xochimilco mientras su hijo estaba bañándose en el agua un langostino seguía al niño luego se fue el camarón hasta la hondura jalando al niño hacia abajo así que ya no pudo volver la mamá y el papá del niño se fueron llorando hasta su pueblo en donde dejaron la razón es decir aquello que ocurrió para que vinieran sus paisanos es decir aquí es muy importante como ustedes saben el trabajo comunitario el apoyo comunitario para resolver casi todo tipo de problemas por un camino por un camino de brujerías llegaron a la raya y preguntaron donde habían hecho fiesta los que estaban cuidando la raya les dijeron en paso escalera hicieron la fiesta ustedes no caminen mucho porque no van a poder pasar de regreso entonces se fueron por el camino de brujería a ver el agua hasta que se secó había muerto toda la gente que estaba dentro del agua pues cayeron bolas de lumbre y rayos que mataron a todos los animales que había en la hondura donde se perdió el niño cuando se fueron los brujos de San Pedro Sochiapan entonces esperaron los paisanos de aquí en la raya porque mucha gente mataron aquí se pelearon algunos no pudieron pasar el camino y los agarraron en la raya vinieron a acabar con la gente que había con las criaturas que había con todos los animales que había dentro del agua uno de los rasgos de los elementos de los relatos de tradición indígena sobre todo cuando fueron contados en la lengua y luego se hace alguna traducción es que parece que tenemos como episodios cortados y eso se debe a que muchos de estos elementos están acompañados de la corporalidad o bien de de repeticiones que son muy comunes en la en la tradición oral y por supuesto en las lenguas orales como lo son las indígenas que cosas son importantes aquí fíjense que nos nos dice que fue ellos dice fueron a dar razón para contar lo que había pasado es decir le fueron a avisar a sus brujos que como en el que les acabo de contar les fueron a avisar a sus brujos que pues había que defender a este niño que además se había perdido es decir en teoría era más una situación de responder quizá no tanto vamos a decir venganza pero sí de responder el ataque y bueno pues habla de la pelea que hay entre uno y otro lado y este le hicieron fiesta este le hicieron fiesta bien nos puede recordar pues a cualquier clase de celebración que estas mujeres pueden llevar a cabo en casi cualquier momento teniendo aquellas aquellas capacidades y además pues nos dice que es contundente o sea hay pura matazón la respuesta es tan fuerte que no se queda en que aparezca una que otra persona desvalida sino todos vamos es fulminante la acción del encuentro entre los brujos aquí hay otro de un joven que se casa con una bruja bueno seguramente ya se imaginarán las cosas que le pueden ocurrir aquí aparece la presencia de un cura el cura dice pensaba que era una bruja pero no decía nada los casa casa a los jóvenes que duraba más tres días por la tarde los dos se acostaron y después de algún tiempo comenzó a dormirse el muchacho cuando despertó ya no estaba de una mujer pero en su lugar había un papel que decía yo me voy a ir hasta el estado de y ponen puntos suspensivos y un signo de interrogación el joven tomó el papel y se fue a ver al cura quien leyó el papel y dijo yo sabía que esta muchacha no era cristiana era una bruja tú tienes la culpa porque me dijiste que te querías casar es decir aquí hay la sospecha de que pues esta mujer es bruja y pues lo que hace es pues salir corriendo ¿no? bueno entonces esto es más o menos lo que encontramos en las narrativas hay casos en donde las narrativas van a anclarse a una y se van a acercar bastante a problemas sociales y la cultura como siempre va a venir a darnos una respuesta o ayudar o es una forma siempre de encauzar tensiones sociales la brujería para mí es uno de los elementos que mejor representa las tensiones entre las relaciones sociales familiares como locales o bien interétnicas ¿no? entre los pueblos y ellas mismas van a complejizar sobre todo la figura de la infancia y claro el tema que está detrás de la presencia de las brujas el infanticidio y la violencia sobre sobre la infancia aunque haya relatos que nos hablen también de las mujeres sigue viendo por supuesto hay una un componente de violencia no es para nada extraño encontrar gente no solo que relata narraciones que le contaron sus abuelos o las abuelas que ocurrió en otra comunidad que se decía ¿no? que se habla de alguna bruja que se conoció de alguna bruja de hecho si miramos en los periódicos que circulan en algunas localidades periódicos así como que suenan que son bastante misteriosos por eso esotéricos que puedan narrar cosas así sobrenaturales que no van a discriminar y que lo mismo van a hablar de ovnis que del chupacabras o de las brujas y la llorona o de los nahuales vamos a encontrar narraciones de gente que dice mi hijo se murió chupado por una bruja o encontrar una bruja tirada hay videos hasta en youtube ahorita antes de que se me vaya el recuerdo les voy a poner el video de una animación de de la transformación van a encontrar muchísimas notas esa gente declarando que sus hijos fueron atacados que fueron que están perdidos o que estuvieron a punto de ser chupados a la curandera que que conocí hace muchos años también le ocurrió esto a uno de sus hijos ella estaba acostada y por algún por alguna naturaleza logra despertar en medio de la noche en su caso pues además es una mujer de saber de poder así que ella podía en el sueño ser más resistente ante el embate de una bruja así que despierta y también así como en el otro en el relato que escuchamos de Milpalta busca al niño y no está y lo encuentra debajo de debajo de la cama frío porque llevaba ya mucho tiempo ahí frío y todo morado entonces fue el ataque de una bruja en algunas regiones pues se va a hacer decía yo un escape a la violencia que viven los niños a la violencia de género o a la violencia intrafamiliar y ocurre así en Tlaxcala hay una esto me lo cuenta un compañero mío médico que esto ocurrió hace ya pues por lo menos unas tres décadas y me contaba que hubo una alza de de muertes llamadas muertes de cuna que son horrendas pues son casi siempre son bebés que se ahogan o que los encuentran muertos y pues le llaman esta muerte de cuna es bastante ambigua esta muerte esta pérdida de la vida pero bueno bebés pequeñititos pierden la vida y encontraron que pues había una alza de estas y todas las mujeres decían es que se lo chupó la broja no esto no es muerte de cuna es que se lo chupó la broja y se lo chupó la broja y los encontraban ahogados efectivamente o bien pues bastante morados por asfixia morado azul digamos por asfixia y entonces ellos se dieron cuenta que lo que estaba pasando es que la tendencia de la muerte de estos bebés era en familias que tenían problemas económicos muy 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 marcados muy pronunciados que había violencia de género contra las mujeres que eran niños no deseados que eran niños pues que habían venido a este mundo sin que hubiera una planeación de traer a estos bebés así que pues representaba un una amenaza a la endeble o prácticamente nula estabilidad familiar y pues parece ser que lo que estaba pasando era que pues alguien cercano a estas mujeres cometía estos infanticidios porque pues eran niños que iban a venir no solamente a poner en riesgo a todos los demás hermanitos sino ellos mismos seguramente iban a padecer la misma violencia que la familia ya vivía o el hambre o iban a acabar igual muriendo de hambre o de alguna enfermedad grave o perdidos bueno eran niños eran niños que venían se interpretaba que venían pues a vivir un completo desamparo cesaron después aquellas muertes pero bueno es un buen ejemplo de cómo pues representan estas preocupaciones y estos valores de los que hemos estado tratando de hablar voy a dejar de compartir es mi pantalla para ponerles otra vez pero quiero la donde está a ver esta les decía esta animación que me parece súper bonita aquí está ahora sí voy a poner voy a de nuevo a regresar al zoom déjenme hacer la grande regreso a zoom vamos a compartir pantalla aquí está entonces les voy a pedir que se fijen sobre todo en las imágenes ustedes me dicen si ahí se ve más o menos grande más o menos decente y aquí va y lo i i i Gracias por ver el video. Pues es esta mujer que fíjense que aquí está combinando elementos. Es también común, por supuesto, decir dejar las piernas y convertirse en bola de fuego. Es decir, la transformación, por supuesto, implica dejar como la posibilidad siempre abierta de volver a este mundo. Lo que pasa, como vimos en los relatos de las cuevas, cuando se pierden o cuando pierden la vida, es porque no hay ningún ápice de posibilidad de regresar al mundo de la vigilia, porque no hay nada que los sangrese al mundo de la vigilia. Como en el relato del diablo, que son los padrinos del joven que tiene los chicharrones, que es la gente, la comida es la posibilidad de volver o no de un estado a otro. Él, al tener la prohibición de no comer la comida de los diablos, es lo que le da la posibilidad de permanecer siempre, de poder regresar al mundo de la vigilia. Si come de la vida, pues va a perder la vida, va a acercarse a ese mundo, porque no hay otra cosa que lo ligue. A la inversa, los chicharrones, que son aquellas personas que han atrapado estos diablos o el diablo y la esposa, todavía, aunque han perdido buena parte de su corporalidad, el elemento que viene de la vigilia, que es la comida, les da la posibilidad de volver a regresar a este mundo. Las piernas simbolizan el no abandono por completo de la vigilia, es su ancla al cuerpo humano. La transformación dada por, o sea, el brinco que les contaba en algunas narraciones que cada vez son menos, o el dejar como sean las piernas y convertirse en, dice algo ajolote, o utilizar el fuego, pues son temporales. Por eso también es que no pueden caminar porque no tienen las piernas, o sea, por eso siempre es el vuelo y solamente el aterrizaje momentáneo y temporal es para cometer la fechoría y para regresar a su estado natural, que es el humano. Bueno, pues con estos relatos ahora vamos a dejar abierta la discusión para el día de mañana con la transformación sobre los nahuales, sobre estos personajes que tienen un carácter diferente a las brujas, compartido en un par de, un detallito por ahí, pero que, bueno, van a tener otras características. Y, bueno, igual la puerta abierta con estas, estas mujeres de la noche, mujeres malévolas relacionadas con los fantasmas, pero al mismo tiempo con, con estas mujeres en general malignas. Cuando lleguemos a, a la, a la y a otras figuras también ligadas a mujeres con, con características semejantes. Bueno, con eso terminamos la sesión de hoy. Espero que les haya gustado, que haya servido para escuchar sobre estas figuras tan particulares. Y pues no sé si haya preguntas o comentarios o algo que nos quieran compartir. Adelante. Pues primero que nada, muchas gracias, Carmen. Y sí, bueno, por ahí ya tenemos dos comentarios, pero bueno, la invitación es que justo pues puedan pues puedan brindarnos, yo creo, más comentarios o si quieren hacer uso del micrófono abierto. En primer lugar, Dalia, perdón, nos dice la hija de una amiga en Mérida, Yucatán, nació con un velo, el cual al ser notificado por la familia, esta niña fue criada y educada para seguir la tradición de ser bruja, pero para maldad, pues procedía de descendientes de familia de brujos. Y según la abuela y su padre, ella ya nacía con esa señal. Hoy día la muchacha se reveló y no continuó con esta formación. Aquí tenemos este elemento de nacer con algún con algún señalamiento, ¿no? O sea, en este caso no es una malformación, pero es la telita. Esto está muy bien documentado para la Sierra Norte de Puebla. Cuando los niños traen con un pedacito del apnios o que nacen por completo, ¿no? Con envueltos, ¿no? Que no se ha roto la bolsita. Y sí, tiene muchísimos significados, va a variar de tradición cultural una a otra. Y bueno, pues aquí este velo pues está, es muy interesante, ¿no? Que significa que pues va a ser, va a ser bruja. Aquí vamos a tener elementos combinados, aquí hasta aquí pues la denominación es la que es pues naturalmente así por completo que viene de occidente. Y pues qué interesante, ¿no? Que además era, nos recuerda lo que nos dice López Osteen, la combinación entre la predestinación y el enseñar el oficio, ¿no? O sea, bueno, aquí se cumplen los dos, pero quiere decir que pues sí, aunque no fuera, pues la familia, ¿no? Tiene como por normal la enseñanza de la brujería, ¿no? Muy, muy interesante. Muchas gracias, Dalia, por compartirlo. Y bueno, también Joel nos comenta, dice, yo no he escuchado mucho de brujas aquí en Quintana Roo. Yo crecí en una comunidad mayormente maya y aquí se comentaba más de brujos y los guayos, los que se transformaban en perros, chivos, gatos, etc. Pero en una comunidad vecina que es de población colona, llegaron a poblar el estado en la época de Lázaro Cárdenas. La gente dice que una señora del pueblo era bruja. Dicen que como ya era mayor, mandaba a sus parientes por tierra de cementerio para hacer sus trabajos. Dicen que cuando era más joven salía a volar en su escoba y que la gente podía ver la bola de fuego volando por el pueblo o los ranchos. Y que cuando tenía problemas con alguien, las embrujaba. Muchas gracias por el comentario. Sí, ven aquí podemos tener este, o sea, cómo se van combinando elementos. Esto que nos cuenta como de gente que quizá más bien es de fuera y con otras tradiciones, ¿no? Pues va, pues se van mostrando, ¿no? Con el tiempo, pues está la escoba, el vuelo, la edad, luego, claro, la tierra de los muertos, ¿no? Que también es una, pues es una herramienta muy común para hacer daño o, bueno, para utilizarla para daño, ¿no? Ya hablaremos un poco de, pues sí, de los huay, que sería como para la tradición del área maya, equivalente con los nahuales, ¿no? Lo veremos mañana mucho mejor. Muchísimas gracias por compartir su experiencia. Sí, gracias. Pues no sé si haya alguien más que quiera escribir o que se anime por ahí. Bueno, mientras yo aprovecho, igual y, este, comento una también en contexto de trabajo arqueológico en, bueno, ya hace muchos, muchos, muchos años. En, estaba trabajando, ahí era excavación, estábamos en Apisaco, en Tlaxcala, en un cerro, justo en un cerro que se llama el Cerro de Santa Úrsula. Ahora, digamos, es como la elevación más cerca de Apisaco, hay antena, unas antenas y una repetidora, bla, 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 ¿no? Y, digamos, más o menos como en las faldas del cerro, había, bueno, estábamos excavando una aldea como preclásica, preclásico tardío. En muchas formaciones troncocónicas, entonces nos salieron muchos, este, muchos entierros, restos de basureros, bueno, un montón. O sea, era prácticamente una aldea, ¿no? Yo creo que excavamos alrededor de unas 14 formaciones troncocónicas y, bueno, X. Entonces, mientras estábamos en uno de nuestros descansos, pasó un señor curioso, porque había milbas en el cerro y todo, ¿no? Entonces, pasó un señor, estábamos almorzando y se empezó a hablar, era un proyecto de UCLA, empezó a hablar con los chavos de Estados Unidos. Solamente éramos dos de México, pero no le hicieron caso, estaban un poco alejados de nosotros, yo no sabía qué platicaban, hasta que finalmente se acercó a donde estaba yo. Decía, ah, tú eres mexicano, ¿verdad? Y yo, sí. Ah, mira, es que le estaba diciendo a los güeros que, este, que tengan mucho cuidado, porque ahí donde están excavando, no decía excavando, ¿no? Pero ahí donde están trabajando, cuando yo regreso tarde de, de mi milpa, veo bolas de fuego. Entonces, pues no sé a qué se les vaya a parecer este algo, incluso me contó un sueño que tuvo, justo a partir de ese sueño, empezó a ver las bolas, este, que era un... Bueno, que él se imaginó justo, justo ahí, caminando, o sea, estaba en su casa, pero se imaginó este, este camino, y que paraba ahí, y que alguien le hablaba. A partir de, de ese sueño, empezó a ver a las bolas ya en la, en la vida real, ¿no? Entonces, él estaba como, estaba sobrio, no, no, no estaba, porque luego los, los compañeros dijeron, ah, es que seguramente está borracho, y no, no, el señor venía en sus cinco sentidos, pero venía muy consternado y muy preocupado a advertirnos de que tuviéramos mucho cuidado, este, pues, porque esto que él, que él veía cotidianamente, ¿no? Entonces, pues, 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 por ahí queda también para, para la anécdota. Y, además, hay un elemento ahí, eh, muy importante, que es el, el espacio onírico, o sea, que a partir de ahí, sea que él tiene esta conciencia en la vigilia, ¿no? De verlas, eh, pues, representa el, como el haber tenido la, la oportunidad de pasar a ese otro espacio-tiempo de la sobrenaturaleza, y entonces, a partir de ahí, pues, claro que tiene, eh, la posibilidad de verlas, ¿no? Es muy interesante que ahí se esté valorando el, el sueño como, y bueno, se reafirma realmente este, el espacio-tiempo de la sobrenaturaleza como para, para poder tener el, ese contacto. No, no hay muchas narraciones que aúnen con este elemento, pero, pues, es interesante que, que se permanezca, que permanezca, y bueno, pues, la preocupación, ¿no? De, no les vaya a pasar algo porque, pues, yo ya las vi, ahí están, pues, ahí saben ustedes, ¿no? Sí, exacto, y bueno, bien curioso porque en casi todos los proyectos, entre son peras o son manzanas, a mis compañeros no les gusta, siempre que ha habido excavación y encontramos entierros, ya sabes que los, los campamentos son bodegas, y normalmente a nadie le gusta dormir cerca de los, de los restos humanos, ¿no? Y yo siempre digo, con tal de tener espacio, es como, ah, pues, denme la bodega donde van a poner los huesos y así duermo yo solo, ¿no? Y bueno, dormí durante años con, con restos y nunca me pasó nada, pero, pero tío, curioso, ¿no? Pero superstición o lo que quieras, pero normalmente los compañeros arqueólogos no les gusta dormir cerca de los, de los restos óseos. Pues, pues, no sé si alguien más tuviera algún comentario adicional, algo en el chat, y si no, entonces, pues, lo dejaríamos aquí para mañana venir a, a este tema, porque, digo, todos son importantes, pero, pero el de los Nahuales siempre llama un poco más, más, más la atención, ¿no? Porque creo que todos hemos, como todos estos días, todos hemos escuchado algo al respecto, ya adelantabas un poquito, ¿no? De, quizá también esta, estos relatos del chupacabras y demás, es quizá una, una deformación, más que deformación, una evolución de, de, de este, de este mismo relato, ¿no? Y que, bueno, vemos que sigue presente, ya sea mito, mito, invención, distracción política, o lo que quieran, como quieran verlo, pero, pero sigue presente, ¿no? Y eso nos habla de que las tradiciones en México, con raíz mesoamericana, siguen vivas, ¿no? Siguen ahí, y yo creo que, que con eso cerraría, con ese comentario, haciendo, bueno, énfasis en esto, ¿no? O justo hoy, que es 2 de noviembre, y estaba leyendo muchas publicaciones, el debate de si Día de Muertos es, es prehispánico, no es prehispánico, que si tiene más raíz hispánica, o cosas por el estilo, o también mucha gente que está en contra de esta modernización de la, de, de la festividad de Día de Muertos, con los desfiles, eh, paseos y demás, y yo lo que digo es, vengan, vengan todos los cambios, ¿no? Porque es justo, nos habla de, de, de esta, eh, tradición viva, y claro, o sea, efectivamente estamos siendo testigos de una, de una transformación, que, quizá un poco más rápida, pero yo creo que es, es acorde justo a los tiempos a los que vivimos, ¿no? Entonces, mientras sea el reflejo de, de esta tradición, para mí, es bienvenida, ¿no? Los desfiles y todo, y entre más proyección, pues, pues qué bonito, ¿no? Pues bueno, vamos entonces, eh, a despedirnos, no sé si quieres cerrar con algo. Pues nada más, insistir en, eh, justo lo que tú acabas de decir para abonar, eh, eh, claro, ya sabemos que, eh, es con, con posadas, que se inaugura, es, la, las Catrinas, y toda esta alegoría a la muerte, pero no, 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 no se hubiera adaptado tan bien, y no se hubiera quedado, no hubiera permanecido, y va a permanecer dentro de las tradiciones, eh, eh, ya ahora de todo México, si no se tuviera esta perspectiva sobre la muerte que es muy mesoamericana. Entonces, eh, exacto, adelante, pues va a seguir cambiando, y va a seguir reflejando, eh, esas valoraciones, y pues, a ver en veinte años qué, qué es lo que vemos, ¿no? Exacto, sí. Bueno, y a mí lo que más me encanta es que además, eh, ya, ya la exportamos, ¿no? Entonces, eh, todo mundo ahora, ahora se disfraza de, de calaveritas. Pues muchísimas gracias a todos, eh, Carmen, una, una vez más, eh, pues primero felicitarte, y segundo también agradecerte, y nos vemos entonces el día de mañana. Si nada raro pasa, ya se pasa, sería con, eh, con, con Ivonne. Y como les decía, estaríamos nuevamente conmigo el día pasado. Pues, a todos, descansen, Carmen, igualmente, y nos vemos el día de mañana. Claro que sí, hasta mañana, gracias a todos. Gracias. Gracias.